Cuidado, jamás hagas esto. Compré un muñeco de Pocoyo en la web oscura para ver qué pasaba. Fabricado para aterrar a cualquiera que lo vea. Inspirado en la creepy app de Talking Pocoyo en donde cosas turbias pasan. Pero este muñeco tiene que ser abierto por partes. Así que hoy tocaba bajarle la extraña cremallera que tiene sobre su camisa. Tenía algo de miedo porque en la aplicación de Talking Pocoyo me pasó algo muy creepy. Pero primero tuve un problema, la cremallera no podía bajarse. Hasta que descubrí el oscuro secreto de Pocoyo, la cremallera oculta debajo de su camisa. Y al abrirla encontré esto, huesos. Muy creepy, pero eso no era lo peor. Lo peor es que esos huesos pertenecían a alguien. Y descubrí a quién se había comido Pocoyo. Si quieres saber a quién se comió Pocoyo, suscríbete y corre a ver el último video que acabo de publicar en mi perfil.